Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. Este viernes en Guanajuato se confirmaron 279 nuevos casos de coronavirus, por lo cual la entidad alcanzó los 198.198 acumulados durante esta contingencia. Según datos de la Secretaría de Salud de Guanajuato, del total acumulado restan 1.914 pacientes con el virus activo y que pueden contagiar, 182.896 que ya se recuperaron y 789 considerados sospechosos. Estos nuevos contagios se identificaron en 27 municipios. La ciudad de León reportó 170, colocándola como el municipio con más casos. Le sigue Salamanca con 24, Celaya con 15 más y finalmente Irapuato con 12. También se confirmaron seis defunciones más ocasionadas por el virus. Ninguno de los pacientes se encontraba vacunado pese a pertenecer al sector de la población que recibió la vacuna desde inicios de este año. Dos de las víctimas eran originarias de Celaya, mientras que Ocampo, Pénjamo, San Felipe y San Francisco del Rincón reportaron una víctima cada una. El panorama para la delegación de Cruz Roja en Guanajuato no es muy favorable, pues a las deudas se suma la poca recaudación que han tenido en la colecta anual nacional, informó el titular Guillermo Franco Ciurana. En entrevista comentó que para la operatividad anual de la delegación es de 95 millones de pesos y los recursos se obtienen de la colecta, la expedición de certificados y algunos servicios. Expuso que durante la pandemia hubo algunos momentos donde los recursos para la operatividad de la corporación disminuyeron hasta en un 80%, además del cierre momentáneo de funciones en la sede de Pénjamo en enero de 2021. Franco Ciurana apuntó que el déficit ha generado algunas deudas. En una sede no se han podido cubrir los gastos de combustible, pero es la delegación general la que adeuda entre 4 y 5 millones de pesos a la sede central de México. Además de las deudas, la Cruz Roja ha tenido una mala respuesta en la colecta, pues tan solo se ha recaudado el 10% de la meta que se propusieron este año. Las ocho unidades deportivas de la ciudad tendrán ingreso gratuito todos los miércoles a partir del próximo 5 de enero del 2022, así lo anunció esta mañana la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos. Al final de su discurso en la jornada por la inclusión a personas con discapacidad, la alcaldesa dio este anuncio que forma parte del proyecto Pase Verde, para que varios espacios deportivos y recreativos tengan un día a la semana el ingreso gratuito. Durante entrevista, el director de la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte, Comude Isaac Peña, confirmó que durante el próximo año la ciudadanía podrá ingresar de manera gratuita a realizar algún deporte como atletismo, fútbol o básquetbol. El subsidio para que se pueda otorgar la gratuidad será por 4 millones de pesos de recurso municipal. Estos ocho espacios deportivos son los siguientes, Deportiva Enrique Fernández, Chapalita y Lama, Satélite, Cuesillo, Nuevo Milenio, Parque del Árbol y San Miguel. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado en nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.